¡Ah! 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 Señor Lucho, Señora Reina, tienen que irse de la casa. Ellos no saben lo que les espera. ¿Qué hace esta aquí? ¿Qué hace esta acá, Joel? Y este sacaboltero tampoco. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este martes a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Ah! 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 ¡Ah!